saludos amigos fanáticos y comunidad querida como están espero que sumamente bien no todas las noticias son buenas como en este caso la de guillermo rigondó en el día de ayer el boxeador cubano sufrió un accidente doméstico que podría costarle más que su carrera el chacal cubano quien en su momento causaba terror en los pesos super gallos viene de unos días durísimos hace apenas un puñado de días perdió un combate muy importante en dubai en donde se esperaba una gran victoria pasó todo lo contrario fue derrotado no por un amplio margen pero ante un rival de nivel muy bajo y hasta sufrió una caída en el octavo asalto en el día de ayer se encontraba en su casa cocinando y una olla a presión explotó y dejó al cubano sin vista si así como lo escuchan perdí un porcentaje muy pero muy alto de su visión en ambos ojos y podría ser mucho más grave de lo que pensamos por el momento están esperando los médicos 48 horas para ver si evoluciona o hay que reparar algo en su visión alex bornod parte del equipo de guillermo rigondó confesó que el boxeador caribeño últimamente está pasando por momentos duros anímicamente según alex quien es parte del equipo el ex campeón mundial supergacio está pasando un mal momento psicológico y personal que no lo deja de disfrutar sus últimas peleas profesionales según explicó también alex en la entrevista realizada por nuestros colegas de boxeo cubano la olla a presión explotó a tal punto de partirse en dos la olla no se le partió en la cara al parecer explotó y le salpicó algo encima seguramente muy caliente que lo dejó sin visión la carrera de rigondó no es importante en estos momentos el boxeo queda en un segundo plano pienso que esta lesión le puede impedir seguir en el boxeo y el retiro ya está más que cantado ahora lo importante es que el mismo rigo esté bien se recupere o muestre mejor alguna ante esta situación muy pero muy triste como bien lo menciona al integrante de su equipo alex bornot rigondó no la estaba pasando bien en estos últimos años o meses quizá la falta de oportunidades es algo que afecta a lo anímico del boxeador y sin duda alguna a los cubanos se les cierra la puerta por su estilo de boxeo son boxeadores defensivos con una técnica depurada olímpica que no van a buscar el espectáculo para el aficionado sino el mejor resultado es válido el estilo el boxeo es pegar y que no te peguen pero a los boxeadores de cuba los han marginado de una manera tremenda tal es el caso de rigo lara bartelemi y un puñado más que están a las sombras a los únicos que se les da la posibilidad de pelear en combates buenos son a los de peso mediano hasta pesado a esos le dan la oportunidad porque claro no tienen la misma movilidad con peso gallo y tienen que salir a buscar la pelea franca a la corta distancia jordanis ugaz es un boxeador que hoy está recibiendo oportunidades buenas pero hay que entender que está en una división en la cual todos son buenos y se destacan en las 147 libras si no fuera campeón del mundo nadie querría pelear con él y se volvería uno más del montón por lo pronto y para no desviarme del tema vamos a esperar a ver qué pasa con la salud de rigo para ir informándoles de lo que vaya pasando